Un comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. La columna virtual comentando la noticia. Neocolonialismo y megadesastre chiquitano. La noticia dice que en cinco ciudades marchan para pedir ayuda internacional por el fuego en la chiquitania. Ciudadanos preocupados por los incendios en la chiquitania organizaron marchas y otras actividades en La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija y Santa Cruz. Mientras se continúa combatiendo el fuego en varias zonas del departamento cruceño. El comentario de Jimmy Ortiz. Finalmente el neocolonialismo de Evo Morales contra el oriente boliviano terminó en este dantesco desastre medioambiental y humanitario en nuestra emblemática chiquitania cruceña. Una tierra santa que sirve de holocausto al odio del tirano. Todo comenzó en el golpe de estado de Pando, la masacre de Porvenir, con el encarcelamiento de su prefecto legalmente elegido Leopoldo Fernández y la toma fáctica del departamento por las huestes masistas. Luego del golpe del estado en Beni, eliminando de las elecciones con su tribunal electoral cooptado, la principal fuerza política departamental terminando la comedia política con la elección de un gobernador títere del gobierno. Continuó con el cerco a Santa Cruz del 2008, pero todo tuvo su epítome en el mega desastre chiquitano, conformando un cuadro inequívoco de la hazaña del cocalero con una región que no lo acepta ni lo aceptará jamás. Una región democrática jamás aceptará un dictador, una región fraterna jamás aceptará almas ruines. Su mentalidad totalitaria, racista y neocolonial con la franquicia política del socialismo siglo XXI, operado desde Cuba, le mostró el camino. No pudo construir un país verdaderamente plurinacional, respetando las diferentes naciones que componen Bolivia. Perdió nuevamente la oportunidad de crear un país verdadero. Bolivia sigue siendo un país fallido. Su talante dictatorial no le permite entender que en un país diverso como Bolivia, tiene diversas mentalidades y formas de ver la vida. Ve en todos enemigos a destruir y no ciudadanos que tienen derecho a pensar diferente. La democracia verdadera no le cabe en la cabeza, solo la usa como máscara de lo políticamente correcto para engatusar al mundo. Y para acabarla de amolar, Evo justifica las quemas. Las pequeñas familias, si no chaquean, ¿de qué van a vivir? Terminó con esas desatinadas palabras, justificando la quema de un millón de hectáreas solo en Santa Cruz, una superficie 23 veces mayor que la mancha urbana de Santa Cruz de la Sierra. La locura total de un presidente indigno que no merece dirigir un país, aunque sea del tercer mundo. Como su justicia no lo alcanzará, hay que llevarlo ante tribunales internacionales para que pague sus tropelías. Asimismo, invocar el castigo divino sobre él y sus mitimáes operadores del desastre. Los mayores logros de Evo Morales son el narcoestado, la corrupción pública más grande de la historia, la pérdida del mar en la haya y el genocidio ambiental chiquitano. Bolivia necesita otro tipo de gobernantes, gente decente, demócratas, verdaderos políticos de alma buena. En casi 14 años demostró su fracaso el totalitarismo y el odio no contribuyen, son por naturaleza fuerzas destructivas. Por eso Bolivia lo rechazó el 21F. Hay que insistir en que no participe de las próximas elecciones. Y si persiste, voto castigo contra el cocalero que no pudo ser un verdadero estadista. Fue el comentario de Jimmy Ortiz, la columna virtual comentando la noticia. Neocolonialismo y mega desastre chiquitano.